Hola Catitos, ¿cómo están? Yo soy Katy Menocal y les doy la bienvenida a un nuevo video. Yo les traigo este look que pueden usar para sus fiestas. Como pueden ver, pues sí está bastante cargadito, así que yo lo recomiendo para algún evento que tengan de noche. Creo que los tonos son lindos y van perfectos con la temporada. Si quieren saber qué productos utilicé, quédense viendo. Vamos a iniciar este maquillaje con el primer, siempre al inicio con el primer porque es bien importante. Ahorita yo me estoy aplicando este de Amorous, el tono es en verdecito porque en épocas de frío me salen rojeces porque se me reseca un poquito de más la piel. Entonces sí le tengo que tener cuidados extras, pero aparte este primer me ayuda muchísimo. Te ayuda con todo lo que te tiene que ayudar un primer, ya sea de simular poros, a que te dure más la base. Además de todo es bastante accesible y fácil de conseguir. Les voy a dejar en la cajita de información, redes sociales y todo para que puedan checarlo. Enseguida me voy con la base y ahorita estoy utilizando la Hello Happy de Benefit porque siento que me ayuda a que la piel se vea muchísimo más hidratada, es ligera y tiene protección solar. Esta hay que agitarla antes de aplicarla. Voy por una de mis partes favoritas del maquillaje y es hacerme las cejas. Voy a utilizar el pincelito de Trendy. Vamos a sacarlo del empaque. De verdad está súper chulo. El pelito se siente bastante bien para hacer un pincel de cejas, está muy muy bien. Y lo que voy a usar es la pomadita de LA Colors, se llama Brow Pomade y voy a usar el tono Soft Brown. Creo que ya debería usar el Deep Brown o Dark Brown, no sé cómo se llama el tono más oscuro porque me acabo de pintar el cabello de negro, pero este era el que usaba cuando tenía el cabello más cafezoso. Últimamente ya no maquillo tanto las cejas porque ya las tengo muchísimo más tupidas. Me di a la tarea de dejármelas crecer, de aguantarme sin depilármelas. Y creo que ya las tengo bastante bien. Prácticamente lo único que hago es ya solamente rellenar y dar un poquito de forma. Como ven, creo que se ven bien. Ya que tengo las dos maquilladas, les voy a dar una pasadita con Get Me Brow de Benefit. Este es en el tono 5. Esto nada más para que se fijen mucho mejor, tengan todavía más formas, se queden peinaditas. Y así difumino la pomada para que no se vea como más cargada de algunas zonas, sino que quede bien parejita. Y al final siempre es importante limpiarlas. Luego por abajo y por arriba. Y esto en verdad hace muchísima diferencia en el acabado. Ahora sí vamos a las sombras y voy a utilizar este primer de la marca Urban Decay que ayuda muchísimo a que las sombras se adhieran bien y a que duren más tiempo. Y ahora sí, vámonos con las sombras y voy a utilizar este pincel. Y el primer tono que voy a tomar es un café. Voy a tomar este que está abajo y es un poco más claro. Con este ya me voy a ir un poquitillo más arriba. Con este otro pincelito que es el de cuerno de unicornio, voy a tomar esta sombra en verde que está increíble y súper en tendencia para esta temporada navideña. Es un pincel plano lo cual nos va a ayudar muchísimo a la aplicación. Voy a regresar al primer tono oscuro cafezoso para darle aquí más profundidad a mi cuenca y divuminar un poquito los bordes entre estos dos tonos. Y les recomiendo mucho delinear con uno líquido cuando las sombras tengan mucho brillo. Como ven es bastante dramático pero tenía ganas de hacer un maquillaje así. Voy a aplicar un poquito de máscara de pestañas, solo un poquito porque voy a poner pestañas postizas. Estas son bastante tupiditas, tenía ganas de unas así y obviamente con el maquillaje no podían quedar unas más delgaditas. Estas pincitas de Amor Us también me facilitan muchísimo a podérmelas aplicar. Me acabo de picar el ojo y por eso está rojo pero el show debe continuar. Voy a aplicar un corrector, estoy usando este de It Cosmetics, me gusta muchísimo, el tono me da perfecto. No importa que ya haya tomado otro tono con esta, no va a pasar absolutamente nada, ya verán. Voy a aplicar este tono en el lagrimal. Para el pincelito que me hice las cejas voy a tomar un poquito del cafecito, sentí que me faltaba darle ahí un poquito de intensidad. La máscara de pestañas en las pestañas inferiores es algo que nunca puede faltar. Ahora sigamos con el resto del rostro y voy a utilizar para contornear esta paletita de BH Cosmetics en el tono que está hasta acá. Voy a utilizar esta brochita que tiene forma ideal para esa zona. Un poquito en la nariz, otro poquito en la barbilla. Y ya quedó listo. Vamos ahora a darnos vida, el rubor siempre nos va a dar vida. Y voy a utilizar otra de las brochas de Trendy Accessories. Ahora voy a utilizar este lipstick rojo, es de Lancome, es un tono precioso. Tampoco no es uno de los rojos más hermosos que hayan visto y además me encanta que es mate. Y viene otra de mis partes favoritas del maquillaje que es el iluminador y esta ocasión voy a utilizar este que es de Ofra. Para aplicarlo voy a utilizar mi última brochita. Y aquí viene la magia de un iluminador de Ofra, es algo que todas deberíamos tener. Hasta la fecha no he encontrado una fórmula tan bonita en iluminadores como las de Ofra. Esto es todo, espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Ya saben que si tienen alguna sugerencia o cualquier cosa que me quieran decir, pueden dejarlo en la cajita de comentarios. Yo leo todos y trato de contestarlos. También me encanta tenerlos por mis redes sociales, por si quieren visitarme, pues ya saben que me fascina tenerlos por allá. Y pues nada, yo les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós.